Según los datos que ha publicado la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el campo de Gibraltar contabiliza 1.907 casos confirmados de COVID-19 después de que en las últimas 24 horas se hayan contagiado 30 personas más, de las que 21 se han detectado en Algeciras. En esta ciudad hay 831 enfermos de COVID. Aumentan también los contagios en la línea, los barrios y San Roque. Baja en Jimena, en una persona menos y se mantiene en el resto de municipios, Castellar y Tesorillo. En cuanto al número de fallecidos se mantiene la cifra en 45, mientras que el número de curados aumenta. Ya son 1.172 personas las que han superado la enfermedad en la comarca. En la provincia de Cádiz hay 144 casos más que el día anterior, por lo que la provincia acumula 6.664 contagios desde el inicio de la pandemia. Por último, Andalucía registra este viernes 17 muertes por coronavirus. Contabiliza 1.403 casos confirmados por PCR, 81 menos que este jueves. La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 6.299 casos diagnosticados por PCR, con 430 hospitalizados, 19 ingresados en UCI y 49 fallecidos en toda Andalucía.